que pedo cabrones ya estamos en un nuevo vídeo de gta online y esta vez chicos estamos en la tercera carrera de la lista de juego del lobo vamos a ver qué es esto porque esto que es esto wey un circuito un circuito hermanos ya saben que los circuitos no se me da bien pero tranquilos que traigo el paria que es un coche que corre mucho el problema es que tiene un alerón que no ayuda mucho sabes este alerón es muy estético nada más porque o sea para la física saben que este coche no corre mucho pero bueno manos uy ese wiki pedo ese güey me viene web ve lo que haces cabrón ve wey qué pedo o sea wey neta 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 por dios algún día los suscriptores serán buenas personas no lo sé no lo sé no sé pero estos güeyes tienen un paso al infierno a ver este güey qué pedo este güey qué pedo el güey de blanco qué pedo porque ese coche está muy chingón de hecho es mexicano el coche pero creo que para estas carreras o sea si te puedes escoger el pares mucho mejor way o sea neta uy 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 vale vale a ver a ver a ver a ver a ver no me quiero no quiero que se active el turbo no quiero que se active el turbo por favor señor vale ahí vamos perfecto vámonos vale pues me dejaron muy atrás o sea neta 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 la gente está comiendo algo súper extraño súper raro que me están dejando muy atrás chicos voy en quinto lugar y esto es lamentable vale ese güey qué pedo ese güey qué pedo o sea no 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 wey estoy harto te lo juro estoy harto de las carreras que no se acoplan a los carros más veloces de cada sección o sea en este caso pues estamos corriendo con deportivos y wey no puedo creerlo que neta no hayan pensado en el paria porque para crear esta carrera porque wey el país el coche que más corre y wey amigo quítate ya que pesado iris que te me pones enfrente una y otra y otra vez wey vale mira mira me vale ahí no me choqué pero buena o sea esta carrera creo que tampoco está hecha para el paria porque el paria corre un montón y ya vimos que pues no nos chocamos fácilmente en fin chicos pues nada no sé la verdad no sé qué tanto que tan sabes qué ventaja tendría ir muy rápido porque te la puedes pegar en cualquier momento pero bueno chicos vamos a cansar este web mira 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 vamos 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 uy amigo uy amigo lo siento lo siento lo siento lo siento que los y lo siento crack lo siento perdóname perdóname sé que te acabo de joder pero hermano es que no había forma de rebasarte a ver chicos me pongo cuarto me pongo quinto no sé la verdad esto me está agobiando yo espero que no vengan saltos tan difíciles para no chocarme a ver dime que no vale ahí está vale no no puede ser otra vez no ahora qué hago yo o sea wey neta o sea aparte de que de que manejo mal wey en los circuitos wey todavía meterle este tipo de suerte wey es que no 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 me lo creo a ver qué estoy haciendo wey vale me tiro no no sé chico no sé qué estoy haciendo wey por favor te puedes poner bien por favor wey no quiero reaparecer o sea wey sé que es una tontería pero a ver no sé no quiero reaparecer vale está nos aventamos dime que caes adentro por favor no chicos o sea neta 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 no sé qué hago con mi vida pero bueno hermanos esto vivo y se aparezco volteado wey neta cambien de carreras wey cambien de carreras estas no son las mías en verdad se los digo pero bueno chicos a ver vamos todavía hay posibilidad de ganar todavía bueno no no ganar sino que a tercero no no creo no hay posibilidades no hay posibilidades lo siento lo siento eso es algo duro hasta para para ustedes que sé que quisieran verme ganar pero hermanos los circuitos no sólo mío especialmente con este tipo de mala suerte que me cargo y seguramente voy a quedar en este yo mira ahorita la meta sería no quedar en este por lo más por lo que más se pueda vale entonces bueno a ver vamos a intentarlo vamos a intentarlo por favor 13 puntos de 22 lo veo complicado lo veo complicado no quedar en este en verdad vale acaba de quedar el tercero chicos ya va a empezar el nt ya va a empezar el nt vaya ya quedó el cuarto ya empezó el n ya empezó el contador hermanos qué pasa eh qué pasa aquí cracks qué pasa aquí que no me lo voy a llegar creen que no llegué quién dice que sí quién dice que no yo digo que no o sea no yo digo que no chico la neta o sea wey vale a instalarme no 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 está la meta todavía no está la meta todavía falta esto wey me dejaron en este qué pedo wey si ya no llegué chicos pues nada aquí lo no vamos a dejar vamos a ir por otra carrerita hermanos a ver qué pasa con esa carrera no vamos a ver si podemos ganarla pues bueno compadre la segunda carrera ya está aquí vamos a ganar esta carrera de relleno y pues nada ahora sí hay gente que no son suscriptores creo no sé son todos suscriptores no sé chico pero bueno vamos a ganarla empiezo primer lugar eso es bueno para que nadie me vaya rebasando bueno obviamente la gente puede rebasar pero yo voy a intentar de que no lo hagan para ganar esta carrera para mantenerme primero desde el principio hasta el final y vamos a ganar hermanos vamos a ganar este wey qué pedo este wey qué pedo este wey qué pedo viene wey wey o sea ve lo que ocasiona el pinche carro de negro wey o sea una curvita que pudo haber sido a ver si frenaba si dejabas que yo pasara primero sabes si tú después detrás de mí sabes y luego en la recta me podía rebasar no pues este wey quería chocar me quería arriba o sea que ya no sé wey quería detenerse con mi coche creo yo y pues lo que ocasionó fue un embotellamiento asqueroso son un embotellamiento pero pero con accidente sabes una carambola a ver manos vamos a darle vamos 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 detrás del lobo mx hermano cómo estás cómo estamos sé que estás bien gracias por la lista pero hermano te voy a ganar en esta carrera a ver dónde está ese wey viene por ahí pero no lo puedo alcanzar o sea no puedo agarrar rebufo no 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 casi me salgo wey casi me salgo vale chicos a ver este coche no es que se me dé especialmente bien pero vamos a hacerlo lo propio no lo posible por alcanzar a la gente pero sé o sea este coche corre mucho pero es que se me va se me barre a veces en en algunas curvas pero bueno no sé no sé no sé usarlo vale vamos 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 segundo perfecto chico me pongo me voy a poner no 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 ya la tenía que cargar ya la tenía que cargar es que ya me estaba tardando en cargarla te lo juro a ver vamos ahí está brincamos aquí llegamos acá perfecto hermanos voy en quinto lugar pero tranquilos que hay gente que está muy aquí muy pegada solamente en primer lugar se acaba de de fugar no porque el primer lugar se iba lejos iba bastante lejos el cabrón pero bueno los demás estamos aquí así que tranquilos no no te vayas a salir por favor no te vayas a difícil no salirse cuando tú no sabes ni siquiera lo que hay de frente no o sea wey por lo menos hubieran puesto unas paredes ahí para no caerte pero bueno nada no 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 se puede hermanos no se puede a ver voy quinto vale aparece un cabrón no es yo va wey es yo va este wey me va a estar jodiendo ahorita porque viene detrás mío wey o sea de todos los suscriptores que pueden ir conmigo acompañándome este wey es el menos indicado no pero bueno a ver cuarto lugar güey es donde están los demás a ver van adelante van adelante sé que están un poquito retirados pero tranquilos que está puesto lo de ayuda así que podemos empatar lo es si empatar les o alcanzar les no no te salgas no te estoy harto te juro de las carreras que por culpa de la velocidad me pase o sea te lo juro menos mal que ésta no es una menos mal que ésta no es una porque te lo juro que apagaba el xbox y me iba para casa pero bueno a ver voy en cuarto lugar seguimos 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 vamos a agarrar pianillos que esto es lo más conveniente para para la salud del señor a ver vamos 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 donde están donde están vale ahí tengo al lobo y tengo el lobo yo va lo tengo muy pegado ese wey va a querer joderme te lo juro ese wey va a querer joderme hermano por favor yo va por favor hermano sé que sé que te hemos tenido malos ratos pero crack solo por esta carrera concentrémonos en alcanzar los primeros lugares crack por favor vale vamos 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 ahí está cuarto lugar chicos sigo en cuarto pero ya veo a un cabrón desgraciado que va aquí adelante que es lobo así que poquito a poco si sirve la estrategia de de correr y no no frenarse porque eso estoy haciendo a ver vamos vamos entró en primero abdi vale perfecto bien bien ahí está el lobo está luego el wey está el lobo pero no no lo alcanzó chico no lo alcanzó al menos que se choque con algo que es algo que me gustaría no algo que me encantaría sinceramente me haría bastante gracia vale pero no creo a ver a ver a ver último 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 vale chicos aquí lo tengo aquí tengo a dos aquí tengo a dos aquí tengo a dos perfecto 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 vamos ahí está que buen brinco que buen salto que buen salto chicos chicos esto es lo último esto es lo último hermanos esto lo último por favor dime que ganó dime que ganó uy uy perdón wey perdón uy wey no wey quítate no wey vale vale ese wey descartado es ese wey descartado no lo hice a propósito pero bueno salió bien no 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 te no puede ser otra vez en el mismo lugar chicos otra vez en el mismo lugar no puedo creerlo no puedo creerlo no puedo creerlo en verdad o sea neta tenía y la tenía y el segundo lugar porque el primero no estaba ahí pero nada chicos por lo menos el tercero sí que quiero quedar digo el cuarto porque ya me rebasaron dos más y ahí va lobo ahí va lobo aquí va lobo hermano sé que sé que te quise chocar mano pero bueno no te quise chocarte choqué por accidente pero a ver mano puedes disminuir la velocidad para que yo pueda alcanzarte por favor no chicos esto lo último esto lo último vale pero queda un brinco queda un brinco si no mal recuerdo esta carrera queda un brinco si siguiera sí 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 este es el brinco ese brinco vale por favor dime que dime que dime que dime que gano no le gano verdad vale ahí no le gané no le gané pero bueno chicos pues nada lamentable lamentable de verdad en verdad me siento un poquito asqueado no pero bueno chicos pues nada aquí lo vamos a dejar yo espero que les haya gustado si les gustó ya saben pueden regalarme un like suscribirse canción están y nos vemos en el próximo capítulo perros y 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